Música A sus órdenes Aquí en el cartel de Jalisco a la nueva generación viejito Ah no no Lo que pasa es que se te estaba buscando, se te estaba tratando de localizar No, 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 oiga, no Pero hasta ahorita No, este, lo que No, a mí me dijeron que querían un costal de viruta Que querían comprar, no, no me dijeron de este asunto Mira, mira, escúchame, viejo Aquí estás hablando con el comandante Pantera A mí me queda claro que sabes de lo que te vengo hablando, ¿verdad? Sí Ahorita, mira, nada más la molestia que se te viene ocasionando En este momento es para saber si podemos contar contigo Y con el establecimiento Con un apoyo económico para seguirles Dejar laburando como día con día lo vienen haciendo Tú sabes más que nada, viejo, que todo el tiempo Que lleva radicando aquí Yo no me le he acercado a molestar Ni mucho menos a faltarle al respeto ni a usted ni a la familia ¿Vamos de acuerdo? Ahorita, mira, yo nada más quiero saber Si puedo contar con este apoyo Para pasar a retirarme en tranquilidad Sin molestarte a nadie Pero, bueno, este Dígame Se podrá pagar ahí con unos muebles Son terminados en parota Este, es que no tenemos mucho dinero, oiga No se me preocupe, mire, ahorita aquí hablamos En la junta que tuvimos aquí con el patrón Con el señor de los gallos El señor Mencho Pues más que nada nos está pidiendo De la manera más atenta Que paremos el derramamiento de sangre De gente inocente Yo no te vengo a despojar de tus bienes Ni mucho menos vengo Ni lo pretendo Nada más vengo a que apoyes a mis muchachos Y asunto terminado Ahorita mira viejito Para dejarte elaborar como día con día lo vienes haciendo Sin que mi gente Interrumpa la tranquilidad de la familia Y del establecimiento ¿Con cuánto podemos jalar? Le digo que no Este, yo tengo aquí un dinero Este, es un adelanto que me dieron unos clientes Este, no más que Bueno, uno de los mandamientos del carpintero Dice que no te puedes gastar el adelanto Que te dan los clientes Entonces No se preocupe, mire viejito Yo le voy a decir algo Aquí hablando se entiende la gente Aquí no va a suceder nada Siempre y cuando usted me cumpla Yo no vengo por una cantidad ¿Sí me entiendes? Lo que vengo es por la disponibilidad de la gente A cambio de que Te voy a dejar tu número de radio Y tu placa laminada Para que tú la postres afuera del local Y afuera de tu casa Para que cuando mi gente Ande dando el rondín de seguridad Sepan que contigo No se tienen por qué meter Al contrario Van a estar a la disposición Para piedrita que usted tenga en el zapato Yo le echo la mano Ahorita más que nada ¿De cuánto estamos hablando viejo? No, yo tengo Del adelanto le digo Como le digo Este, no, no lo puedo tocar Yo tengo un dinero Mío, pero es poco Este, son Son cinco mil pesos Ya ve que Pues se gastó En los regalos De la navidad De los niños No, se me preocupe Mire, aquí lo quiero tranquilito Porque lo noto un poco nervioso Sí, sí Acuérdense que Acuérdense que El semblante y el rostro De una persona Habla y dice más que mil palabras Si la gente lo empieza a notar nervioso Pues empiezan a preguntar Y esto se me sale de control Ahorita mira viejito ¿Cómo quieres que se te haga Más fácil esta situación? ¿Cómo me entregas estos centavos? ¿Te acerco a mis muchachos O te desenvuelves tú solo? No, no, no Oiga, no Yo solo Pero ¿Cómo? Bueno mira ¿Allá tienen los centavos? Sí, aquí los tengo Es un Bueno mira Agárrate los centavitos Ahorita te voy a decir En dónde nos vamos a ver Para que le hagas el intercambio Con mi gente Te voy a dejar La clave que te voy a proporcionar Te voy a decir algo viejo Aquí esta clave es para ti Nada más Y para la familia Todo aquel que porte tu sangre Y tu apellido No es ni para el vecino Ni para el compadre ¿Sí me entiendes? Únicamente para usted Y para su familia ¿Estamos de acuerdo? Ajá Sí porque Entonces a ver ¿Ya tienes ahí el dinero en la mano? Sí Sí Nomás le quería comentar Pues si Si ustedes pues echan la mano Aquí hay dos funcionarios ¿Verdad? Que me han estado molestando Este Ah mira Ajá ¿Qué te que te que? ¿Cuál es el problema que tú tienes? Eh Ese Es un regidor de aquí del municipio Este no me quiere dar el permiso Para el Para el negocio El permiso No te me preocupes No te me preocupes Ahorita mira Más que nada Yo ahorita aquí En la junta que tenemos Con el gobernador Y los acuerdos Es más que nada Que gente que jala conmigo Gente que se le viene brindando Tanto los servicios Como de hospitales De aquí de todo este tipo de cosas Nosotros venimos jalando Tú sabes que esta gente Prefiere tirar la mano Que estirar la pata Ahorita tú nada más Te voy a decir algo Ahorita en el momento Que usted me cumpla Yo le voy a acercar a mi gente Para que más que nada Te entreguen tu plaquita Y tu número de radio Y posteriormente Ahorita te achecamos ese asunto ¿Sí me entiendes? ¿Quién es el regidor? ¿Cómo se llama el regidor? Es Juan Jesús López Es el encargado De permisos y licencias Este me está poniendo Muchas trabas Dice que tengo que tener Una salida de emergencia Que me faltan extinguidores Este me está pidiendo Dos mil pesos Para darme el permiso Ah cabrón O sea que ese güey Se quiere volar las trancas Pues yo creo que sí Porque yo sé que el permiso Cuesta mil Mil doscientos Pero él me lo está Esos dos mil pesos Él me lo está pidiendo extra Dice que por no Para su bolso Ajá para no ponerla Para no asentar Las anomalías que tengo Dice que me falta extinguir ¿Conocen a la secretaria? No, no, no ¿Conocen a la secretaria Cristina? Cristina No, no, no Bueno a lo mejor Ahorita mira Ahorita yo voy a dialogar con ella Para que posteriormente Pues te quedes de ver con ella Y posteriormente Pues te arrastramos la mano ahí viejo Aquí no se tienen por qué cobrar nada Aquí no se le pide nada a nadie Si no es por parte del patrón ¿Sí me entiendes? Ah pues sí Sí, eso sí Aquí nadie tiene que estirar la mano Ahorita mira yo como te lo repito Te voy a proporcionar esta clave Con esta clave Cualquier problema que usted tenga Toda esta gente viene Dada de estar conmigo ¿Sí me entiendes? Tú vas a llegar con tu clave Por eso te estoy diciendo Te voy a acercar a Cristina Ahorita en el momento Que la licenciada Cristina Más que nada Te voy a cheque esta situación Pues ahí te vamos a dejar Este más que nada La placa Para que la postes De afuera de tus establecimientos Y tanto como las autoridades Y mi gente Sepan que tú ya estás de nuestro lado ¿Sí me entiendes? Sí, sí Ahorita mira viejito Como te lo repito Ya tienen los entabitos Para que primero hagamos El primer paso Entonces serían Nada más los cinco mil O tendría que No, no, no Mira yo como te lo repito Mira yo aquí nada más Vengo a que te des de alta Con mis muchachos ¿Sí me entiendes? Sí Este apoyo que te vengo pidiendo Es para la gasolina De mis muchachos Que andan dando El rombín de seguridad ¿Sí me entiendes? Ahorita posteriormente mira En la junta que estuve Con el patrón Pues se viene alineando Gente que no está con nosotros Tú sabes que es gente Que se le cierra el changarro Se le quema el negocio Y asunto terminado Así sabes como nos manejamos Ahorita mira viejito A qué tiempo y distancia Tienes una de estas Pichingadas tiendas Oxxo viejo La Oxxo está ahí En la gasolinera A ver vámonos para allá Todo momento Nos vamos en la línea No quiero que se me corte La comunicación para nada ¿Ok? Ah ok Este entonces mire Me llevo aquí Son ya nada más Los cinco mil Eh voy Este Les voy a llevar aquí Unos calendarios Que mandamos hacer aquí Para los clientes Para que se los reparta Ahí a los muchachos Si me hace el favor Porque es que casi No tenemos clientela ahorita No te preocupes Mira ahorita Te voy a decir algo viejo Ahorita en el momento Más que nada Que te quedes de ver Con la secretaria Ahí pues más que nada Vamos a hacer Todo este tipo de situaciones Mira si tienes ¿Cómo te sientes tú ahorita? Te sientes ¿Andas bien? Sí Mira si te hago la pregunta ¿Sabes por qué? Es para que ahorita Mejore Mira te acerco Una de mis caminatitas Te pongan una Espérame Te pongan una mordacita En la cabeza Y te atén de pies Y de manos Y te traigan para acá Para la finca Para que tú me entregues Los centavos de mano a mano Y tú y yo nos pongamos A dialogar esta situación ¿Qué te parece? No no oiga pero ¿Andas ahorita en las labores? Sí Ah bueno mira Entonces vamos a hacer esto Entonces dirígete para allá Paloxo ¿Ya vas caminando? No este Me voy a ir en el vehículo Porque caminando Va a ser más tardado Bueno Agárrate tu carrito Agárrate tu carrito Sí Mamá no me baje la llamada Mira ahorita Aquí no nos vamos a tardar Ni más de 10 minutos ¿Sí me entiendes? Ahorita mira Como te lo repito Entonces ¿Cómo le vamos a hacer Para que Para que chequemos Este dato viejo? Porque aquí las cosas Conmigo son transparentes ¿Sí me entiendes? Aquí tú estás hablando Con el segundo al frente De aquí De la organización Yo soy la mano derecha Del patrón ¿Sí me conoces verdad? La verdad No he tenido el gusto ¿Eh? ¿De a poco no ha escuchado Hablar de mí? Sí he escuchado hablar De usted Pero personalmente No 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 he tenido el gusto De conocerlo Disculpe No he tenido el gusto De conocerme Por eso se lo comento Mire Ahorita posteriormente Yo ahorita Más que nada Te voy a dejar Este Te voy a dejar Ahorita tranquilo No te vamos a molestar A nadie ¿Sí me entiendes? Ajá Ok Entonces este Déjeme Déjeme cierro aquí ¿Eh? No 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 Si estás oyendo aquí Las frecuencias Es porque mi gente Está alterna ¿Sí me entiendes? Sí Yo más que nada Como te lo repito No tengo de qué ocultarme Ni mucho menos Ahorita más que nada Tú mientras quedes con nosotros Como amigos Tú vas a recibir mi protección ¿Sí me entiendes? Sí Tengo brindándoles la seguridad Que ni el mismo gobierno Les viene dando Gallito Sí Sí Está bien Permítame Ya 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 Estoy aquí Arriba ¿Eh? Ya Vamos Arriba Ya vas arriba ¿Ya vas al bordo? Ya estoy aquí arriba Bueno Ok Vámonos manejando Gallito Aquí en todo momento Mira Rojo A ver ¿Qué está No? No 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 ¿Cómo vamos Gallo? Si Ya Inicia el movimiento Ya voy para allá ¿Eh? No te preocupes Gallo No te preocupes Aquí yo sólo quiero escuchar Toda la situación ¿Si me entiendes? Más que nada Para que mi gente Se quede tranquila Y no No me hagan ninguna chingadera ¿Si me entiendes? Es que Estos muchachos Son gente de la sierra Son quisquillosos Y ya sabes Que como en todo el día Andan chingándose Metiéndose La chingada Caspa del diablo Pues tú sabes Cómo andan alterados Estos cabrones Sí, esa caspa del diablo ¿Qué es? Disculpe A la cocaína Bueno, ok, no, no, yo eso a mí no me gusta Hasta le iba a decir No, no, yo te comento de que mis muchachos son los que andan ahorita un poco alterados ¿Qué me entiendes? Tú sabes que como tienen que andar vigilando al patrón Y tienen que andar dando los rendientes de seguridad Pues más que nada para que no se me apendejen Pues luego se dan un chingado Jalisco, ¿verdad? Es por eso el motivo Ahorita mira, yo quiero que tú me digas algo El López este Entonces es el que anda aquí metiendo de más ahí Sí, no, pero bueno, ese es un problema Este es un problema menor, yo diría Este le iba a comentar sobre un otro funcionario Nomás que ese sí es un funcionario pesado Ese señor es un coronel de aquí Es comandante del batallón de aquí donde estamos Este, tuve un problema con él Bueno, lo que pasa es que yo conocí a su hija ahí en la Bueno, donde Doña Jovita vende ahí este pozole Estábamos cenando y este, ahí estaba la muchacha Entonces estábamos platicando con la muchacha Pero resulta que al otro día le fueron con el chisme al coronel Este, le dijeron Oiga, este, su hija estaba platicando ahí con un desconocido Porque él tiene, hay militares pues aquí vestidos de civil Entonces este, le dijeron este, el coronel pues este Le dijo a su hija, le dijo Se llama Joana, su hija Le dijo Joana, este, quien era esa persona con que estuviste caminando Con la cual estuviste platicando anoche Dice Joana, no, pues tú lo has de conocer Es uno que trae, siempre trae Es un muchacho que siempre trae una escuadra Dice el coronel Oye, 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 pero, pero estos cabrones trabajan para ese cabrón O para quien se desenvuelve ¿Quién? El que me estás mencionando El cabrón de la escuadra para quien se desenvuelve No, no Para el funcionario No, 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 este, Joana decía que Bueno, mira, déjame, le termino de platicar Dice este, tú has de conocer al muchacho Dice él, ese muchacho trae siempre una escuadra Y dice el coronel Una escuadra, una pistola escuadra Dice, acaso es uno de mis oficiales O es uno de tropa, un cabo comandante de escuadra Dice Joana, no, es el carpintero Dice, el que trae una escuadra, dice, para medir los muebles O sea, se refería a mí Entonces, este, le dijo el coronel ¿Sabes qué? No quiero que andes platicando con este cabrón Dice, porque es un naco, dice Y te puede faltar el respeto Yo, jefe, le juro que yo nunca le falté el respeto a la muchacha Ahí, yo tengo de testigo a doña Jovita Que estaba ahí presente Y, este, ella, ella nos atendió personalmente Y cuando terminamos, este, me dijo Te doy la cuenta muchacho Le digo, sí, este, cóbreme lo También lo de la muchacha, lo de Joana La hija del coronel Ajá, entonces, este Ahí fue cuando yo le dije a Joana Le dije, oye Joana Este, nos podemos ver mañana Dice Joana, no, porque yo ya tengo novio Entonces, este, le dije a doña Jovita Ah, doña Jovita Cóbrenos la cuenta por separado Y fue todo lo que le dije A lo mejor la muchacha se molestó Y ya, este, yo ya nunca Nunca la volví a ver a la muchacha Este, la muchacha, este Yo admito que está bonita la muchacha Este, se ve que, se ve que ni los pedos le apestan Pero, este, como Otro mandamiento de los carpinteros Dice que no clavarás la tabla de tu Pues de tu prójimo, ¿verdad? Entonces, este, yo nunca Pues nunca le falté el respeto a la muchacha ¿Nunca trataste de hacerle lo acá? No, claro que no Entonces, ahí está el malentendido Exactamente, pues, yo no sé qué pasó ¿Qué trae el coronel? Porque El coronel, entonces, ¿y qué te dijo el coronel? A mí no me dijo nada Pero, este, yo Él, ese coronel tiene una clínica Este, es socio de una clínica aquí Este, y yo ¿De quién me estás hablando más o menos? Ajá, este, yo fui a la clínica a donar esperma Este, quise donar esperma porque no traía dinero Pues esa semana no me había caído ningún cliente Entonces, yo llegué a la clínica y le pregunté a la recepcionista Le dije, oye Este, ¿cuánto dan de apoyo para los que donan esperma? Dice la muchacha No, pues depende del físico del donante Dice, si el donante es rubio Este, ojos de color Eh, facciones finas Este, pestañas largas y chinas Se le dan unos mil quinientos Le digo, no, pues ya me cargó la jodida Yo estoy prieto y ojos negros Le digo, me van a dar como cincuenta pesos Dice, no, pues este Pero primero debe hacerse unos estudios Eh, unos estudios Unos análisis clínicos Para ver si es apto para donar esperma Le digo, no, pues ni el piquete que me van a dar Para cincuenta mugres pesos que me van a dar Entonces, yo creo que el coronel le dijo Pues le dijo ahí a los de la clínica Que no me atendieran Pues que no me dieran nada de dinero Este, yo, yo estoy pensando pues Que, y aparte Pues le dijo ahí a su hija que Pues que ya no me siguiera viendo O sea, el coronel me discrimina No sé si pueden hablar con él Te quiero hacer menos, el cabrón Ajá, no sé si pueden hablar con el coronel El comandante del batallón Eso Mira, mira, yo te voy a decir algo ahorita En el momento que tú le cumplas al patrón En ese momento tú vas a contar El escudo del cártel de Jalisco Ahorita te voy a dejar mi placa Esta clave que te voy a dejar Como te lo repito, gallo Aquí no quiero que haya margen de error Porque te voy a decir algo El que mete la pata, cabrón Mete todo completo, ¿si me entiendes? Yo aquí no busco al que la hizo Sino al que me la pague ¿Si me entiendes? Tú sabes cómo me manejo, gallo Ahorita más que nada Yo ahorita más que nada Que le entregue las cuentas al patrón Y que le diga quién es la gente Que está en las listas blancas Y en las listas negras Pues más que nada Posteriormente A los que están en las listas negras Dijo, pues se les hace la visita Gente que tú Como estás colaborando Nada más con el apoyo Que se te está pidiendo Pues posteriormente No tenemos por qué molestarte Al contrario Por eso te estoy diciendo Que cómo andamos de tiempo Cómo te sientes Para que tú posteriormente Sepas con quién estás tratando ¿Si me entiendes? Yo soy el señor Benjamín Mollinedo Montiel Comandante Pantera Para servirte ¿Si me entiendes? Ahorita como te lo repito Yo en este momento En el que tú y yo Quedemos en el acuerdo Viejo Pues yo te voy a acercar A una de mis muchachos Para que te suban a la camioneta Y vayamos a checar Todos estos datos Te voy a llevar primero con López Para que veas Que yo no vengo jugando Y las cosas se hacen a mi manera A mí las cosas son transparentes ¿Si me entiendes? Gente que se quiere volar las trancas Gente que se le corta la cabeza ¿Si me entiendes? Esta es la orden del patrón Del señor de los gallos ¿Si me entiendes? Y aquí pues tú sabes Que las órdenes se acarcan ¿Si me entiendes? Ajá Este oiga Este Una pregunta Este Ya vamos llegando Ya 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 está llegando Aquí Bueno me voy a meter aquí Al estacionamiento De López A ver Apúntame ese número Permítame Dejese Aquí el lápiz Es que este lápiz Lo traigo aquí Para anotar Las medidas Ajá A ver dígame 4152 4152 Sí Bueno ¿Para toladito? Esto ya quedó Me voy a subir aquí Al vehículo A ver tú vas a su camionetita Este Le iba Le iba a comentar Que si Este Bueno no podría Completar el pago Con una prensa Y una caladora Este Son usadas Mira Permítame Permítame Ahorita mira Quiero que me digas Esos arriba de la camioneta Ya me voy a subir Espérate Ahí cuando estés Arriba de la camioneta Te quedo tranquilito Te voy a decir unas cosas Sí ¿Ya estás arriba? No Me voy a subir apenas Ah bueno Este Le iba a comentar Si no podría pagarle También con una donación De espermas Este Por ejemplo Si uno de sus muchachos O usted Ya la pagaste Ya espérate Escúchame Ya tienes ahí Ya tienes el ticket Ya Ya lo tengo Abajo de la hora Salen 4 asteriscos ¿Cuál es la referencia? Eh La referencia Este Noventa y uno Cincuenta y seis Noventa y uno Cincuenta y seis Es que ahí En la clínica Vi que Vi varias cosas Permíteme Permíteme Ahorita no me No me estés mencionando Otro tipo de cosas Ahorita primero Lo primero Pero si me entiendes Si no Si no Si por ejemplo Si alguien De un Fíjese que Si hay un hombre Que quiere tener un bebé Allí en esa clínica Se puede hacer Este Por ejemplo Bueno No sé Si usted O alguno de sus muchachos Requieren ese servicio Este Yo podría ser el donante De espermas Nada más Ahorita no me diga Esas tonterías Ahorita no quiero Tranquilo ¿No me entiendes? Si está bien Está bien Cheque ahí Si aquí lo tengo A ver Apuntame un numerito Que te voy a dar Dígame 962 Ajá Me manda la foto del voucher Y ahorita mira Te voy a decir algo Gallito Si Ahorita pues Más que nada Ya viene llegando Ahorita La señora La licenciada Cristina Viene llegando aquí Más que nada Con el segundo Alpón Para que más que nada Te vayan A ver Y hagamos lo que Te estoy diciendo Ok Si Si Sobre de ese asunto Le iba a decir Este Que si van a requerir La donación de esperma Este nomás Que me van a tener Que hacer un lavado De semen Porque yo Oye Mándame bien Mándame bien Estica Que se vea completo Que se vea completo Parejo todo Ah No se ve bien Perdón Es que se me movió El teléfono Y no lo No salió bien Ya ya vi el error Mándamelo bien Mándamelo bien Mándamelo bien Porque mira Todo eso Se lo tengo que mandar Al patrocinio Como justificar Si me entiendes Yo tengo que estar Comprobando Que tú estás haciendo Las cosas bien Y ahorita mire Ya no me mencione Nada de las donaciones Ahorita primero Primero lo primero No me mencione Tontería Si me entiendes De la donación De esperma No Es que ahí en la clínica No me hicieron análisis Entonces dice Que dice la muchacha Ahí Que si yo quiero Ser un donador Particular Se me tiene que hacer Se me tiene que hacer Un lavado de semen Para que no vaya A haber ningún problema Pues con el niño ¿Verdad? Si por ejemplo Ya sea usted O uno de sus muchachos Que requieran Pues ser padre soltero ¿Verdad? Este tener un bebé Yo les puedo hacer Su donador Ya le mandé la foto Si checa por favor Ahí Ahorita yo me checo Ajá Este ¿Quién va a ser el bueno Para el El que va a resucionar El esperma De sus muchachos Este Para que le dé mi teléfono Yo le voy a llevar El esperma En un frasquito Este va a ser todo Higiénico Ya te dije Que no me digas Ahorita Tomándose la foto Dejase la mando No Es que tengo Varios pendientes Aquí de la chamba Tengo que hacer Una casita para perro Este No sé si Este También Ajá Tengo que hacer Arreglar unos carros Es que yo soy carpintero Pero también me dan Carros para arreglar Este Pues hay gente Que no tiene verdad Para un laminero Y viene conmigo ¿Almen eres mecánico? ¿Almen eres a la mecánica? No, no Lo que pasa es que yo Hago las piezas Este Las partes de vehículos De madera O sea A ver ¿Cómo? 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 ¿Entonces que sí Dices que sí Le han trasquido A la carpintería? Claro que sí Si tiene un vehículo De esos monstruos Este Que quiera que se le repare Me lo trae Por favor Para yo aquí Hacerle ¿Por qué me atrapaste La referencia cabrón? ¿Viste que estás jugando Con un No, no, no Oiga Es que Mándamelo transparente Para que no haga falla Ya ve que le decía Que voy a ser Este Su donador De De esperma Este Le voy a mandar la foto Ahí Este Más o menos Como soy yo Para que vea Pues que si va a salir Bien Pues este Bueno ¿Usted se lo comenta? Bueno Bien wey Quítese de mamadas Porque le voy a reventar Su familia Quítese de decir Tanta pendeja ¿Quién habla? ¿Quién habla? Conmigo no va a jugar Estaba hablando Con el comandante Pantera Disculpe No sé ¿Estás hablando Con Juan Carlos Valencia De JPL03? No Este Él me decía Que quería un donador De Mándame la pincha foto Del ticket Sin mamadas Cabrón Te voy a empezar A levantar a tu familia Para que vas De qué tamaño Si sabes Que los teléfonos Celulares Cuenzan Con ubicación satelital Ustedes saben Donde tengo Mi carpintería Manda la foto Te doy Diez segundos Si empiezan a correr Diez segundos A ver Le dijo El comandante Pantera Que usted iba a ser El que iba a recepcionar El esperma Este Hay ciertas indicaciones Este Usted debe estar bien De salud Debe Debe hacerse Un análisis clínico Este Le voy a pasar Aquí Señor Ya se la mandé Esto este por atrás ya noté el teléfono de la clínica donde hay que ir a hacerse los análisis no sé cuánto cobren pero me dijo el comandante pantera pues que ustedes tenían pues mucho dinero ahí verdad de lo que han sacado a éste pues quitándole a la gente verdad este perdón trabajando y háblame con respeto voy a ser el papá de su hijo